Sí, en realidad habíamos charlado varias veces en los últimos días por teléfono, habíamos quedado en visitarlo, le regalé obviamente el libro que hoy presentamos en Santa Rosa. Y en realidad lo que el bloque de diputados del Frente Renovador ha hecho es presentar un grupo de propuestas para darle a la Argentina mayor previsibilidad en estos meses después de tanta turbulencia. Y eso es permitirle al jubilado tener un pesito más en el bolsillo y es permitirle a la PYME escaparse por un tiempo de la presión permanente de los embargos de la AFIP y hacerlo además con las herramientas que el gobierno tiene. No estamos planteando ninguna cosa que no se pueda hacer, sino aprovechando las herramientas que el gobierno... El gobierno acaba de hacer un acuerdo con el FMI y está advirtiendo que nos va a doler, lo dice el propio gobierno, ¿por qué funcionarían estas medidas en todo caso? Porque precisamente lo que tienden es a encarar un rumbo distinto, precisamente lo que pretendemos no es que el gobierno tome un camino que duela, sino que tome un camino que cuide a la gente. Ley de góndolas, vendría a ser un poco, ¿no? Sí, es un paquete de medidas, ley de góndolas que rompe la cartelización y el curro de los supermercados, una ley que reduce el IVA en los alimentos de la canasta básica, una serie de medidas que tienen que ver con el control del tipo de cambio, basado además en la experiencia de Redrado, de Piñanelli, que han hecho mucho en ese sentido a lo largo de los últimos años en la Argentina, y una serie de medidas que tienen por objetivo cuidar a la gente, cuidar al laburante, a la clase media, al jubilado, en un momento en el que los errores y la incertidumbre y además un acuerdo con el fondo que no creemos que haya sido el mejor camino, le genera a la gente mucho temor. ¿Por qué no acompañaron el tratamiento en el Congreso de que justamente el acuerdo pase por el Congreso? Porque no le corresponde al Congreso evaluarlo, porque precisamente el artículo 82 de la ley, el 86, perdón, de la ley de administración financiera faculta al Poder Ejecutivo para ese tipo de acuerdos con organismos multilaterales. Entonces, era en realidad hacer un circo para la gente que no le resolvía el problema, lo que tenemos que hacer es resolverle el problema a la gente que continúa hacer circo. Maza, ¿usted tiene una idea de un armado político a futuro que incluya a Berna, a Bocio, a otros sectores del peronismo también? No, porque trabaja con nosotros en los temas económicos y trabajamos juntos en el Parlamento, hablo con el Gobernador, en los últimos 20 años debo haber hablado mil veces por teléfono y 300 veces personalmente, así que... ¿Usted no está hablando para una candidatura? No, yo vine hoy a presentar el libro, vine a fortalecer el trabajo del Frente Renovador, hoy no es tiempo de discutir cuestiones electorales, mucho menos un año vista y con lo mal que lo está pasando la gente. Permítame, ¿qué posición tiene usted con respecto al aborto que se está debatiendo en la Cámara de Senadores de Nación? Bueno, lo primero, contarle que públicamente nosotros hemos definido la libertad de conciencia de nuestra fuerza política. Yo he planteado personalmente mi posición varias veces y además creo que los pampeanos particularmente fueron muy protagonistas de un cambio que es un cambio de paradigma para la Argentina y que es muy bueno. Sí, claramente. Hasta luego.